Uri sobresale de tu traje, no trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Uri sobresale de tu traje, no trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese vasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 rumba I am using high flows He say he wanna touch it, and tease it, and squeeze it With my piggyback to something, my nigga, you need to beat it If the text ain't freaky, I don't wanna beat it And just to let you know there's pananiism, defeat it